Pero antes de terminar, me gustaría decir algo, porque de esta manera, y con el permiso de ustedes, señores espectadores, responderé, yo creo que a 300 o 400 cartas. Aunque soy un hombre lobo, valga la palabra, tengo lobos a los que estudio, que teniendo ya 5 y 6 años me admiten y me obedecen como jefe, sin embargo yo no defiendo a los lobos que causan daños en los bienes humanos. Yo soy partidario de que se controle el lobo, de manera que donde el lobo causa serios percances económicos, se elimine al lobo. Y que en aquellos sitios donde el lobo vive y deja al hombre en paz, se deje también vivir al hombre. Así que aprovecho muy gustoso esta ocasión, terminado ya el problema de la jerarquía, para decir a mis queridos amigos y admirados los pastores y también a los ganaderos, que nunca, nunca he dicho, nunca he afirmado que haya que considerar al lobo como algo intocable. Donde el lobo, repito, hace daño, el lobo debe ser combatido. Porque sitios quedan donde el lobo no causa bajas y allí es donde tratamos de que perviva en nuestra fauna ibérica. Señores, buenas noches.